Hola bordadores, bienvenidos a Aprende con Momo Vipro. ¿Cómo están mis estudiantes estrella? Hoy tenemos un vídeo súper interesante. Hoy vamos a aprender a hacer un bastidor casero. Comenzamos. El aro, tambor o bastidor es esencial para las personas que bordamos. ¿Se puede bordar sin bastidor, sin aro, sin tambor? Sí, se puede, corazones, claro que se puede. Pero cuando bordamos así se presentan varios detalles y es el hecho de que el bordado puede quedar como flojito, cerca de las puntadas, queda como arrugado. Entonces eso no se ve bien y un bordado debe lucir bien, bien estirado, bien templadito y que no se vean esas arrugas. De manera que para ello nos vale moté el bastidor o tambor. Los hay de muchos tipos, los que compramos. Plásticos que vienen con tornillo por ejemplo. Nosotras aflojamos acá y ponemos la tela. Hay unos plásticos que son a presión. No traen esto. Entonces solo es el aro y nada más se ponen. Este es de madera. Los de madera tienen el detallito que si los presionamos mucho, si forzamos mucho se quiebran. Entonces yo tengo varios de madera que ya dieron su vida útil y ya están quebrados. Y los he tenido que sellar con cinta papel para que me sigan sirviendo porque nada, que se quiebre no significa que los voy a tirar. Sigo utilizándolos. Y también están los de cartón prensado que sirven bajo presión. O sea, les pongo la tela, presiono con el aro que está el interno y ahí se me queda la tela. Estos van cediendo con el tiempo. Así que cada vez necesitan más tela, cada vez más tela. Y llega un punto, bueno, que ya no los podemos usar porque el aro interior no aprieta con el otro. Entonces necesitamos tener aros siempre para trabajar. ¿Por qué? Primero porque estos se nos van a dañar. Segundo porque son costosos. No importa donde ustedes vivan. Si ustedes compran, a veces venden, por ejemplo, los bastidores en todas las medidas. Desde el más chiquitito hasta el más grande. Todos sirven. Y queremos comprar todo el juego. Bueno, aquí el juego de cuatro bastidores anda más o menos por 400 pesos, por ahí. Y, pero de cartón prensado. Si usted lo quiere de madera es otro precio. Y si lo quiere de plástico, olvídese de otro precio. Si tenemos la plata, el dinero para comprarlo, bienvenido sea, cómprelos. Pero si no tenemos el dinero y tenemos la necesidad de tener un bastidor, yo te voy a enseñar cómo vas a hacer. Lo primero, te vas a ir a la heladería o sorbetería, como le decimos en El Salvador. Y vas a ir a comprarte un recipiente con helado. Este es un recipiente de tres litros de helado. Y este nos va a servir para hacer un bastidor. Necesitamos que la tapa esté perfecta y que esté el recipiente bien. Porque lo que vamos a necesitar no es todo el recipiente, vean, sino que esto case perfectamente con lo otro. Vamos a usar un cúter. Yo saqué, yo tengo cúter, pero estos son para cartón. Son súper endebles. O sea, yo empiezo a trabajar con esto y se va a quebrar mi cúter. Entonces fui a sacar el de las herramientas de mi esposo para usar este, que es de metal y es bien fuerte. Voy a usar esto porque tiene filo, porque, bueno, ya estuve probando y me sale bien. Pero hay otras formas más fáciles. Primero, usar un cúter implica que puedo herirme. Así que si usted siente que su cúter no tiene suficiente filo, no lo haga con cúter. Entonces, se va cerca de su cocina, de su hornalla y puede poner a calentar un cuchillo, de los que tenemos para la cocina. Lo calienta en la hornalla y empieza a cortar. Corta con una gran facilidad, obviamente, porque como está caliente, no le va a costar tanto como va a ver en mi caso. Entonces, cortamos rapidito. Al cortar esta parte, entonces seguimos cortando, porque al final nos vamos a quedar con el tambor que vamos a diseñar. Pasamos. Siempre a cuidarse para no herirse. Ustedes lo ven así fácil, pero es que yo tengo una fuerza descomunal. No es cierto. Si tiene filo el cúter, no le va a costar absolutamente nada hacerlo. Y si no, hagan como les dije. Pongan a calentar su herramienta y listo. ¿Me estoy saliendo? No, va bien. Lo que hago es sostener el recipiente contra la mesa para que no se me mueva y sentirme segura de que no me voy a lastimar. Bien, esto lo vamos a perfeccionar cuando hayamos cortado todo. Ahora, lo tomo de esta manera y voy a cortar aquí. Igual, esto lo voy a sostener con firmeza. Y aquí tengo mi aro. Lo que voy a hacer es perfeccionar estas orillas para que no me queden así peligrosas. Y entonces, esta tijera no la uso para cortar tela, les aclaro, sino que esta me sirve para manualidades. Entonces, esta sí la puedo usar para cortar los pedacitos de plástico y que no me quede ningún filo, ninguna punta que pueda lastimarme. Y de hecho, no quedan así porque el plástico es bien suave. De estos recipientes para helado, son ideales. Entonces, si obviamente ustedes no consiguen de esta marca, en los supermercados venden helado y estos recipientes son ideales para hacer nuestros tambores. Así que vayan al supermercado y se compran ahí el helado y ya está. Le paso a comer helado también. Y comen heladito, ¿por qué no? Como premio por ser excelentes bordadores. Le doy la bienvenida a todas las personas que se están suscribiendo al canal y es primera vez que pasan por aquí. Después de que se hagan su respectivo bastidor artesanal, vayan a buscar... Nada, le voy a dejar el enlace. En este momento en la pantalla, el enlace al curso de las puntadas básicas para convertirse en bordador. Al final le voy a mandar un diploma, así que ya tienen el bastidor. No tienen excusa. ¿Y ahora para qué sirve esto? Bueno, ahora le muestro. Cálmese. Vamos a ver de qué va este asunto. Y aquí vamos a ponerlo tal como ponemos un bastidor común y corriente. Vamos a apretar. Haga de cuenta que usted está cerrando el recipiente. Bueno, así. Y tenemos nuestro bastidor casero. Lo hicimos fácil. No nos hemos tardado absolutamente nada. Y vean, ahí queda. Entonces yo puedo hacer esto. Y ya tengo mi marquito bien bonito para mis bordados, mis paisajes y todos los proyectos que vamos haciendo aquí en el canal. Pero les voy a enseñar otro porque tenemos más recipientes y quiero que vean que no solamente van a quedar cuadrados. También podemos hacer de otros estilos. ¿A quién no le gustan estas papas? A mí me encantan. Y bueno, aquí somos fanáticos en la casa. Cada tanto, una vez al mes, nos permitimos comer de estas. Estas cosas sirven para tanto. Para guardar hilos, sirven para... Para poner bolsita. Para poner bolsita. De todo, de todo sirve. Entonces yo hoy les voy a enseñar para que otra cosa sirve que no es necesariamente guardar. Sino que vamos a hacer un hermoso bastidor. Acá, casi junto a la orilla, voy a perforar. Aquí sí les recomiendo que use cúter porque esto es cartón. Hay varias marcas de estas papas. Entonces usted... La que usted consiga por ahí. No necesariamente tiene que ser esta grande. Le cuento. Esta grande vale fortuna ahora. Por la inflación y todo eso que hay acá en Argentina. Pero hay unas que son chiquitas. Entonces pueden comprarse esa chiquitita. No es cara. Descartamos. Y le vamos a dar forma con las tijeras a esto. Ahora vamos a cortar aquí. Descartamos. Y arreglamos la orilla que no nos quede ningún filo que nos vaya a lastimar. Está cortado. Y tenemos un bastidor pequeño para bordaritos pequeños. Así como esto o esto, yo puedo ya utilizar mi nuevo bastidor pequeño. Puedo hacerlo de todos los tamaños que tenga. Si tengo frasco que me puedan servir para esto. Por ejemplo, a veces los frascos se nos han roto de la parte del fondo. Pero todo esto puede servir. Puede servir incluso los que tienen, que se enroscan, también pueden servir. Es decir, la idea es que esto nos quede templadito. Que suene como tambor. Porque así es ideal para que podamos bordar en él. Y la idea es que sea funcional. Miren este frasco. Este también es de helado. De mascarpone con frutos del bosque. No saben qué rico es. Bueno. Este también lo vamos a hacer un hermoso bastidor. Mi línea para cortar es eliminar hasta donde me sea posible el color para que me quede negro. Eso como para tener un punto de referencia a la hora de estar cortando. Háganle con firmeza y no se vayan a cortar, por favor. Que aquí en la casa me han advertido, no te vayas a cortar y nada. Yo corto esto como bordo. Despacio y con paciencia. Vean, otro bastidor más para poder trabajar. Si la tela es más gruesa, le va a hacer un poquito de fuerza cerrarlo. Pero lo van a poder cerrar igual y trabajar con él, sin problema. Finalizamos la creación de nuestros bastidores, tambores o aros para bordar. Vean que fue sencillo. Necesitamos recipientes que casen perfecto. Y vamos a tener nuestros bastidores de los tamaños que nosotras y nosotros deseamos para bordar. Espero que les sea muy útil para que no gasten, para que reciclemos, para que todos estos recipientes no los tiremos. De hecho, a mí los recipientes cuando me quedan al final, les perforo, le hago unos agujeritos abajo y se convierten en macetitas. Aquí se usa todo, todo el tiempo. Aprendemos a reciclar y a bordar. Así que, gracias por estar ahí. Si te gustó el video, por favor, le das like y me comentas qué te pareció esta idea. Y si lo haces, te invito a que me envíes a Facebook, a Instagram o a WhatsApp una fotografía con el bastidor artesanal que realizaste para tus proyectos. Me va a encantar ver qué fuiste capaz de hacer. Gracias por estar. Bendiciones a todos y todas. Buena salud. Cuídense mucho. Y nos encontramos en el próximo video. Chau. 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 Chau.